Mi línea de trabajo requiere una cierta fascinación por el dolor y el sufrimiento humano. Dejadme que os lo explique. Cuando era un niño me portaba fatal. Mamá creía que yo era especial. Matar perritos era un gran placer. A las palomas me gustaba morder. Lanzaba peces contra la pared. Y dijo mi mamá, mi amor, un día tú serás, ya lo verás, con tus tendencias no vas a lograr. Arte dentista, de mi talento para torturar. Un buen dentista, que pagarán por hacerles llorar. No tienes talante de cura, tampoco de buen profesor. Arte dentista, serás el mejor. Aquí viene el mazo del dolor. Eso soy yo. No te escondas, que puede ir peor. Es un dentista y solo quiere ayudar. Si le dejas, te hará resultado. Ya está aquí el doctor. A callar. Ven aquí, que allá voy. Soy tu dentista. Y mi trabajo es hacerte sufrir. Soy tu dentista. Y aunque lo intentes, no puedes subir. Sé que te encanta. Y cuando me acerco a los dientes, terminan llorando los más valientes. Y aunque soy solo un buen profesional, sé que mi madre en el cielo sabe que su hijo es muy tierno. Hola, hija mía. Mamá. Hola, pequeña. Ay, cómo te he echado de menos, mamá. ¿Sabes qué, mamá? ¿Qué? He conocido a una chica. ¿Ah, sí? Sí, se llama Diana. Diana. Pero es de bañolas, mamá. No se puede ser perfecta. No. Pero recuerda, Diana, que yo siempre seré tu dentista. Soy todo amor. Y ahora, escupe.